... Gaja de música, esto es un premio que entrega Cadena 100... ...que también ha entregado la audiencia, ¿no? ¿Qué representa para ti que te lo hayan dado? Hombre, siempre que te den un premio es un orgullo... ...porque te reconocen un trabajo... ...y el que diga que no le gustan los premios miente... ...porque esto es muy bonito... ...y además es una buena disculpa para ver a amigos... ...y a muchos de los invitados que hemos tenido en Planeta Calleja... ...y luego el movimiento de gente que hay, que está genial esto. Y bueno, hablando de Planeta Calleja, ¿qué decías? Ahora estáis con la tercera temporada, ¿no? Estamos con la tercera temporada de Planeta Calleja... ...estamos con un nuevo programa que se llama Volando Boy... ...que es una pasada de programa, que os va a encantar... ...que de verdad que va a ser diferente a cualquier cosa que hayáis visto. ¿Y nos puedes contar algo de este nuevo programa? Se rueda en España, geografía espectacular... ...zonas rurales magníficas, gente maravillosa... ...mucha risa, humor, alta tecnología... ...es como un gran cóctel de cosas, deportes de riesgo... ...muchas cosas. Gracias. Gracias.